A ver, no se sabe el entregado, no se sabe. Era el último. ¡Sarga yo! ¡Sarga yo! ¡Socó! ¿Tú qué pie tienes? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver... A ver... Pero no hay ninguna... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Este también... Este también está en la puesta, vení... Unos penaltis, a quién le meto más. Son ellos dos, ¿vale? Voy a hacer una foto, ¿vale? Ahí, Javi. Unos penaltis, a quién le meto más. Unos penaltis. Unos penaltis. Unos penaltis. Y así, bueno, si al revés conmigo ya no te van a sentir que el otro día lo voy a tomar. ¿Qué pasó? Yo no me mostró la cocina ahí. ¿Quién? Yo no te voy a decir quién. ¿Dos? ¿No es nuestro? ¿En la tele se metió uno? Pero yo creo que como un par de vacías y... Bueno, yo creo que como un par de vacías y como un par de vacías y como un par de vacías.